¡Buenas noches! Chávez no está, que se vamos a planificar una semana, no sé, de anoche para hoy. Sí, sí huele. Y a moverse. Menos mal que la estructura esa de las patrullas y del polo patriótico y todas las organizaciones y los colectivos. Se movieron. Como todo el mundo quiere que Chávez vaya para allá. Apenas dijeron que Chávez iba, mira, aquello se desbordó, Mario, se desbordó. Aquello donde tú ves, el terminal del metro de Propatria, todo desbordado, casi hasta el centro comercial. Y desde allí, hermano, por toda esa calle hasta el Liceo Andrés Eloy Blanco, donde está la Artiga, la entrada del Amparo, bajando toda la avenida, el cuartel, y luego por la calle Circunvalación, la avenida Circunvalación. Y llegó a donde estaba la antigua Telecuba, allí donde está el centro comercial. Bueno, y tuvo que pasar y atravesar incluso la avenida España. Ajá, ahora pregunto yo, ¿y qué dirían los majunches cuando vieron eso? Bueno, es que yo no sé, porque empezaron a decir que no había gente y que Chávez, yo creo que se volvieron locos, ¿no? Yo digo que si aquello hubiese sido una concentración, porque no fue una concentración, fue un recorrido, pero que estaba de gente desde el principio hasta el final. Es más, yo te digo la cosa, si Chávez hubiese querido seguir hasta Miraflores, hasta Miraflores hubiese habido gente. Les anuncio que el, ¿cómo es que le llaman eso? El hacktack, ¿qué le llaman? Hacktack, díganmelo así en inglés, hacktack. El numeral, el logro de la revolución llegó al primer lugar en el mundo, en Twitter. Y logró, y ahora creo que hasta la hora en que nos veníamos, logró, ya estaba en el segundo puesto, en el mundo, logro de la revolución. Se ha retuiteado incluso por el comandante. Pero fíjate una cosa, Mario, lo más importante es la cara de la gente y la emoción. Sí, la emoción. Pero aquello es una cosa, esa conexión Chávez-Pueblo. La gente, cuando Chávez va, la emoción la desborda. Yo no sé si tú viste lo de Apure ayer. No, no, lo de Apure fue extraordinario. No, no, lo de Apure, lo de... Ah, por cierto, que andan ahora burlándose al presidente porque se emocionó en la concentración de Apure. Bueno, eso solo se le ocurre a gente que no valore la humanidad. Y la emoción. Claro, Chávez. La emoción. Claro. Pero yo quiero comenzar con lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a mostrarle ahorita a los majunches con mucha tranquilidad. Vamos a mostrar qué pasó hoy en Katia. Pero primero, yo quiero que vean esto, ¿no? Guerra sucia, dice aquí tal cual. ¿Verdad? Guerra sucia, dice tal cual acá. ¿Ustedes saben qué película es esta? Están estrenando ahorita en Caracas. Resident Evil. Five. Evil. Evil. Evil es la cosa. Dímelo. Resident Evil. Evil. Ajá. Bueno, no importa. Resident Evil es diabólico. Cinco. La venganza. Nosotros estuvimos observando esta película completa, de cabo a rabo. La estuvimos observando. Y el tema o la trama se desarrolla, es única y exclusivamente en Rusia. En Rusia. No hay nada más que imágenes supuestas de la venganza final, yo no sé qué, en Rusia. Este es, este es la, como la venden aquí, los boneros por ahí. Le estoy haciendo propaganda, de paso. Y esta es la carátula original que se está, que se tendría que mostrar en los cines. Ahí lo tienen. Esta es la original. Resulta que nos hicieron llegar lo siguiente. Este es, diario, la razón, es este. ¿Ah? La voz. Esta es la voz. Vean acá, rapidito. ¿Ven? ¿Lo ven? Una cadena. Nadie sabe por qué, ¿no? Le quitaron las pistolas a, a la muchacha. Una cadena. La venganza. Luego, vemos acá, publicidad del Nacional. Una cadena. Y uno dice, bueno, debe ser una cadena, no importa, no hay problema. Ponme, por favor, video uno. Póngelo a correr, este, a pantalla completa. Esa es la propaganda en Estados Unidos, o en el área latina. Aquí está la propaganda también, en áreas latinas. Sigue le ocurriendo. Estas son las carteleras. ¿Verdad? Las tenemos. Rueda la otra. Rueda la otra. Ajá, párala ahí un momentico, por favor. Ahí ustedes pueden ver, que es la que yo les acabo de enseñar, que es esta. Vengan acá un momento. Que es esta que está acá, con dos pistolas. ¿Cierto? Ok. Diario. La voz. Ustedes dirán, pero no hay nada extraño, sigue estando la cadena ahí, ¿verdad que sí? Sigue estando la cadena. Diario, Noti Tarde. Está aquí mismo. Y ven, la cadena ahí. ¿Está bien? Cines Unidos. Después hablamos de eso. Vamos a amplificar la que tiene el diario Noti Tarde. El diario Noti Tarde, la voz. ¿Sí? Noti Tarde y la voz. Y la amplificamos. ¿Qué se ve en el fondo? ¿Qué están bombardeando? El mar se expande. Las torres de Parque Central y los edificios de Anauco. Y aquí, las torres del silencio. ¿Qué tal? Es más, video 2. Colóquenme exactamente donde sacaron ellos la foto. Paralo ahí. Por favor, vente acá. Esta parte de aquí. Vuelven, poneme la foto. ¿Viste de dónde la sacaron? Parque Central. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, esto que está aquí. Las torres del silencio. Bombardeado, ¿eh? Bombardeado Parque Central, bombardeado la parte de Anauco y bombardeado las torres del silencio. Lo curioso de esto es que cuando hablamos, cuando ellos vemos a los majunches hablando de guerra sucia, resulta que el monopolio de la distribución de películas en este país y el monopolio de los cines unidos y cinex es de la familia de Caprile. ¿Quién tiene la guerra sucia? Esto es terrible. Pues tu mensaje es subliminal. El silencio no tiene nada que ver con la película. Eso no tiene nada que ver. Ustedes revisan la película y la película no tiene nada que ver ni con el silencio, ni con Parque Central, nada. No tiene nada que ver. Ah, y de paso la cadena, ¿eh? El mal se expande. La venganza. Cines unidos y cinex. Son de la familia Caprile. ¿Quién tiene la guerra sucia? Y habría que averiguar, ¿no? Porque esto es propaganda subliminal. Esto es propaganda de guerra. Sí. Esto es propaganda de guerra. A nosotros nos puede... A mí esto me da risa. Pero esto es propaganda de guerra. Esto es subliminal. Ustedes, vuelvo y les repito, a los que vayan ahora que se entusiasman, sobre todo los majunches, que se van a entusiasman. La risa es algo serio, Mario. ¿Ah? La risa es algo serio. No, y hay una cosa. Los majunches a lo mejor se van ahorita a entusiasmar, algunos majunches, y van a querer ir a ver la película para ver cómo bombardean su propio país. Pero no les va a parecer nada de eso, que es lo peor. Lo peor es que es la cartelera la que falsificaron. La cartelera fue la que pusieron, fíjense bien, terrible, macabro, jugar con la muerte, jugar con la invasión de nuestro país. El mal se expande, la venganza, y vean ustedes, bombardeando lo que es Parque Central, Anauco, y las Torres del Silencio. Díganme. ¿Quién es el de la guerra sucia? Repito, Cines Unidos es de la familia Capriles. Yo ayer les decía, creo que fue desde el programa que hicimos ayer, que por cierto, tuvimos demasiados problemas técnicos y tuvimos que salir del aire. Entonces yo ayer les decía, esto es propaganda sionista, compadre. Ellos son expertos en propaganda sionista. Ahora, yo sí creo que esto hay que investigar. Porque alguien hizo esto. Y alguien tiene que hacerse responsable de esta propaganda. Porque esto no tiene nada que ver, repito, con la película. La película usted la ve de cabo a rabo, y la película no tiene nada, nunca, en ningún momento, se bombardea ni el silencio, ni el Parque Central. Ahora, pregunto, ¿quién hizo esto? ¿Quién es el de la guerra sucia? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué ellos están haciendo esto? Ah, esto es muy fácil. Les enseñamos esto, ¿no?